Bueno, queridos amigos, aquí en Tres Grupero, no todos los días tenemos el privilegio de estar aquí rodeados con los instrumentos y el equipo de audio de los tiranos. Ahí están los acordeones, los famosos acordeones de Omar, que son de los acordeones más aplaudidos y más, pues que se pudiera decir, más imitados por parte de los músicos de diferentes partes que siguen la carrera de Omar y de todos los tiranos que han tenido una muy bonita carrera, se siguen presentando en tantísimas partes y pues es un gran honor tenerlos en Televisa Canal 4. Queremos hacerte también el comentario de que tenemos otras entrevistas, reportajes que hemos hecho por allá, por el mundo del sur de California y que hemos notado que a la gente le interesan mucho. Así que pues rapidito, sin más preámbulos, sin más trámite, vamos a presentarles algo de lo que hemos estado produciendo en el sur de California para que todos ustedes lo disfruten. Nosotros somos Tres Grupero.